Dentro de la estrategia del municipio, de los circuitos verdes, ciclovías, estamos ejecutando sobre el margen norte del parque lineal Civi-Civi, 150 metros más que se suman a otras etapas que venimos ejecutando hacia la parte este del parque lineal. En palabras, como para que entienda la gente, ¿están haciendo una nueva ciclovía, una nueva caminera? Sí, estamos extendiendo las ciclovías con 150 metros lineales más. ¿Y qué materiales están utilizando? Estamos utilizando un hormigón elaborado H-17, el cual con toda esta maquinaria que se ve acá, lo estamos bombeando hacia su último lugar. 70 metros bombeamos. Hoy, por ejemplo, estamos bombeando 33 metros cúbicos.